Días con mucho calor, otros con intensa lluvia, ecosistemas colapsados, flora y fauna destruida, personas desplazadas, este es el panorama que se vive a consecuencia del calentamiento global. De acuerdo con información del Centro Nacional para la Restauración del Clima, Breakthrough, el mundo podría haber amenazada su propia existencia. De seguir así, la humanidad enfrentaría un panorama sombrío en 2050. Por ello, urge tomar medidas rápidas y determinantes para frenar el fenómeno. Después de la guerra nuclear, el calentamiento global inducido por el hombre es la mayor amenaza para la vida humana en el planeta. Indica el prólogo del informe titulado Riesgo de seguridad existencial relacionado con el clima. Ante dicho panorama, los responsables de la formulación de políticas deben actuar urgentemente y cumplir el Acuerdo de París para alcanzar sus objetivos en 2030. Los investigadores detallan que de aumentar las temperaturas globales 3 grados centígrados para 2050, el 55% de la población mundial experimentaría más de 20 días de calor letal por año. Bajo esa premisa, colapsarían muchos ecosistemas, incluidos los del Ártico, la selva amazónica y los sistemas de arrecifes de coral. Mientras que África Occidental, Sudamérica Tropical, Medio Oriente y el sureste asiático sufrirían anualmente más de 100 días de calor mortal. El cambio climático en la actualidad plantea una amenaza para la humanidad a corto y mediano plazo.